hola gente de youtube Santiago Gastón estoy acá en la pieza hoy tocó el día de lluvia miren está bien feo el día está medio loco el día salió el sol y estaba lleno ¿eh? ¿qué pasó? le quería decirles gracias a la gente me está mirando el hecho de youtube, tiktok y en instagram que estamos acá lejos de instagram vayan a ver que estoy haciendo fotos videos falta pocos si falta poquitos que yo lo di acá vayan a ver que este video mande un vecino su amigo el tío y si me pueden ayudar con eso podamos llegar los días acá y en la gente pongan este video me gusta estoy acá estoy solito estaba subiendo un video escuchando música no 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 Saludos a la gente Está chiquito